Hoy está como entusiasmado. Sí, porque con Lolo huevón, pero no. Al principio lo he tratado. Chava, gracias. Pero cuéntame la mamá. ¿Qué está comiendo? No nos va a intoxicar, le está armando lo que seamos. Ah, bueno. Ahí voy a echarnos el perfume. ¿Tiene que dejar de morir? ¿Tiene que ir? ¿Qué justificó la idea? Una putelia. ¿Le viste los ojitos? ¿Fuera una foto bien bonita? ¿Esta orgía? ¡Ey! ¡Ey, puto de nojo en todo el hombro! ¡Ey, puto de nojo en todo el hombro! No, 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 me dijo última hora pero ya era muy tarde ya. Ah, pero es que tu cerveza es como que yo me tomaba una medagart. Yo nunca había ido por allá entonces, ya con la manilla. Sí, con la manilla de Manuel. Está Raúl, ya le quedé. Bueno, entonces, Manuel y...